Y vamos a hablar de los looks de la princesa Diana y obviamente estos looks son a prueba del tiempo porque nunca pasan de moda porque cuando se cumplen 20 años Indiana de Gales también se confirma el legado de la moda y clase que dejó para siempre y es que cada una de sus elecciones de estilo siguen siendo interesantes porque nunca llevaba más de 4 centímetros de tacón, las prendas que llevó y que siguen siendo tendencia a su fabulosa colección de sombreros las prendas que se le convirtieron en icono de la moda Lady Di sigue arrojando luz en la eterna búsqueda de la elegancia y hemos descubierto que sus básicos de estilo pueden ser muy sutiles en el armario de transición a la nueva temporada y aquí pues vemos, vamos a hablar un poco de las gafas de sol que ella convirtió en chic, esto siempre ella lo utilizaba para cualquier salida temprano, ya sea a la playa, cuando asistía a ciertos eventos en horas de la mañana ella convirtió esto pues al pasar de los años en algo pues que estaba muy tendencia y esa peculiaridad del estilo de gafas de sol que ella utilizaba aquí podemos observar también los vestidos de baño siempre de pieza única y con el entalle de la cadera alto estos son mis favoritos, sabes, me encantan este tipo de vestidos de baño porque siempre te dan un toque elegante pero estás obviamente un poquito sexy en la playa y todo lo demás pero no pierdes esa elegancia que caracterizaba a Lady Di bueno, es la combinación perfecta, las gafas de sol y ese vestido de baño uno como el que tiene la princesa Diana de verdad que, y ha sido algo que a lo largo de los años uno ha utilizado ya como un accesorio personal por ejemplo, las mujeres a veces salimos fines de semana cartera y lentes de sol eso es vital uno de los accesorios que no puede faltar así es, y mira, vamos a hablar de otros temas precisamente de algo que esté en tendencia ahorita mismo y miren, los looks de la princesa Diana como comentábamos han pasado a la historia y son tendencia son a prueba del tiempo porque aquí vemos algo que se utiliza mucho hoy día y son los mom jeans esta forma de vaqueros debe su nombre precisamente a la forma favorita que llevaba Diana de Gales la más popular entre las mujeres de los años 80 y 90 detalle alto, ceñido solamente a la cintura holgados en la pierna y de corte recto esto es algo que está ahorita mismo la fiebre, las mujeres tienen fiebre por este tipo de pantalones muy buscados muy vendidos en las tiendas actualmente y a lo que se le llama también hoy día los pantalones para tienda ¿no? que es lo que se le comenta bueno, aquí están los mom jeans que han pasado la historia gracias a la moda de la princesa Diana son pantalones que se ven muy cómodos y que están muy cómodos y como se dice para uno muy casual la moda siempre regresa totalmente continuamos en otros temas porque el chubasquero universal de El Barber la marca que tiene ya más de 120 años ha sido la proveedora oficial de chubasqueros y abrigos de la casa de Windsor durante décadas ella, mírala ya, mía que está ella obviamente te apuesto que estaba tapándose de una lluvia leve alguna lluvia muy pequeña pero ella hizo tendencia con esto al utilizar este tipo de abrigos con este capote que, mírala que linda se ve o sea, ella era elegante por donde la vieras esto también está a la moda y que aquí en Panamá de pronto muchos lo utilizan para ir a los lugares de clima un poco fríos ¿no? digamos en la provincia de Chiriquí Tierras Altas Volcán de repente Cerro Azul no sé Altos del María lugares del Valle de Antón lugares que uno aquí en Panamá puede utilizar ese tipo de abrigos ¿no? y no pensar que es alto nadie te puede juzgar lo utilizó Lady Di la elegancia hecha persona continuamos en otros temas de las cosas que ella dejó obviamente a la moda el bolso que ella bautizó con su nombre porque en 1995 la casa francesa Dior obsequió a Diana de Gales con uno de sus accesorios más carismáticos un bolso de mano fabricado en canache así se le llama el clásico entremado de rejilla con asa corta y de piel esto también ha vuelto Yami porque ahora muchas personas les encanta este tipo de bolsos pequeños es bastante práctico yo confieso que estoy loca con estos bolsos pequeños tengo un montón quiero más es una adicción y aquí vemos quien lo trajo a la moda y esto como comentábamos al inicio son los looks a prueba del tiempo por la princesa Diana quien iba a decir que cada cosa que ella se ponía iba a prevalecer en la historia de la moda también vamos a hablar de las zapatillas las zapatillas clásicas de color blanco o azul marino que usaba para las ocasiones no oficiales las zapatillas de lona en color blanco hace poco descubrimos que son uno de los testigos que la duquesa de Cambridge ha recogido en la materia de estilo quien no le gusta estar obviamente nosotras fuera del trabajo con unas zapatillas bien cómodas hacia el estilo de la princesa Diana porque ella luego de sus eventos que no eran oficiales siempre se le veía con estas icónicas zapatillas blancas o azul marino como las que observamos en estos momentos en pantalla tú me vas a ver a mí un fin de semana con las gafas a lo Lady Lee y con las zapatillas blancas ese es mi look mi look de fin de semana y mira Nati que una de las cosas es que a pesar de que ella tiene zapatillas en esta actividad que quizá no es tan formal como otro de los eventos igual se sigue viendo elegante con su blazer, su mom jeans una de las cosas que la caracterizaban sus accesorios bastante sencillos pero marcaban ese todo el mundo quería lo que ella se ponía todo el mundo quería sus accesorios hermosos vamos a hablar también de otro tipo de calzados estas botas de Agua Hunter puede que en los últimos tiempos hayas visto estas botas como las que observamos que lleva puesta en pantalla realizadas en goma un contexto muy diferente los festivales de música si a la modelo británica Kate Moss le debemos el incorporar las Hunter en sus looks de Glastonbury a Diana de Gales a quien debemos le debemos esto que las botas se convirtieran en el cansado inesperado de la moda en los años 80 y mira te voy a confesar yo he visto mucha gente en el interior cuando va a visitar ciertas fincas o lo que sea que se toman sus fotos así bien estéril y lo demás siempre llevan este tipo de botas y son botas que normalmente se utilizan para trabajo en este tipo de lugares pero ya te digo obviamente si Diana las utilizó porque no la podemos utilizar nosotros que ella fue un icono de la moda Yami tú te pondrías un tipo de botas así para unas fotos al estilo como vaquero claro depende del lugar exacto porque uno no va a ir por ahí por la ciudad en pleno época de verano época tú te imaginas imagínate la gente es capaz depende del lugar yo si he visto aquí en la ciudad que sobre todo cuando hay época lluviosa que hay muchas personas que utilizan este tipo de botas personas que tienen que caminar ciertos ciertos tramos o que utilizan transporte público o que igual se van caminando hacia sus casas porque viven muy cerca de su trabajo gente que le gusta caminar en fin que utiliza este tipo de botas sobre todo cuando hay época de lluvia y tú los ves felices de la vida porque no te salpicas o de repente la bota te cubre un poco de ensuciarte la parte de abajo del pantalón y con la cantidad de charcos que parecen casa y piscinas que vemos aquí en nuestra ciudad definitivamente que serían muy buenos para este tipo para esta época precisamente porque no veo a nadie en verano con este tipo este tipo de botas de verdad que yo siento que el pie sufriría mucho de calor con esto bueno y continuamos ahora con los accesorios algo bastante icónico de Diana de Gales porque sus pendientes favoritos los que más utilizó en su día a día tienen un curioso origen y se ha identificado como los Venus Airings que The Metropolitan Museum de Nueva York vende desde finales de los años 80 y que están inspirados en la famosa obra de Rubens Venus del espejo inspirado por la obra de Tiziano estos pendientes que podemos observar en muchos lugares que venden accesorios e inspirados en estos que ella utilizaba bastante mira ella es un vivo ejemplo de que si tú tienes algo que te gusta y te lo quieres poner las veces que te da la gana no importa porque es tuyo y ella lo convirtió en tendencia como todo lo que utilizaba la princesa Diana sí, sí, sí de verdad que es algo que es sumamente impresionante porque hoy día hay figuras del entretenimiento o del espectáculo que utilizan un vestido una vez y ya no lo quieren volver a repetir en el caso pues de la princesa Diana pues sí se colocaba una y muchísimas veces más su atuendo favorito su accesorio favorito y no importaba pues que dijeran que lo había repetido simplemente pues porque ella se sentía a gusto no, y que nadie me diga que no puedo usar mis aretes todos los días yo soy como Lady Di estos son mis aretes favoritos y los utilizaré siempre y quien quita en un futuro los convierte en moda así es Nati hay que usar lo que a uno le gusta y también cuando uno se siente bien con uno mismo eso es lo más importante así es